Ese tipo de golpes te van a producir noches que no puedes dormir Y sorprende con el NKO el knockout de Randy Aceres Uno, dos y se acabó Ahí radica el peligro de la víbora, cuidado ¿Qué pasó aquí? Sí, en poca saca, en compañía del Dino Nexus Los desarmados de Nexus atacando a Randy Parecen como mil Y ahí está esta bestia A nivel de pandilla y viene a rescate Morrison De arriba a 100 puntos Cuidado Pero también viene Arthur Se armó la gorba Morrison atacando a Mr. Ryan Y sigue la seguridad del ataque ¡Ay, mamá! Mira lo que hace con Mr. Ryan Finalmente vemos Enfrentarse ese par de moles de Rick En un combate no oficial ¡Vaya, Otunga! Para Otunga Tiene que ir para Michael Maglicaque ¡Otunga acabando con todos! Se libera a Ryan También que sigue a la cena Va al encuentro de Arthur Arthur lo que sigue con el buño cerrado en la cara Antebrazo a la mandíbula Viene Cena al remate Los dos Afuera Mason Ryan Lo de dormir Cuidado Escapa Orton ¡Ay, ay! Cena Engañe a CM Punk ¡Fuego, fuego! ¡Susitamos los gobernadores! ¡Ventitud! Y se queda con el ring Sina ayudó A Orton En un momento difícil Cuando soportaba Demoy Por castigo A manos de DeMexus ¿Pero van ahora a decir el resultado Cuando también participen En la misma noche En la cámara de la liberación? Aquí a mí no ayuda Pero para llegar a Wrestlemania No puede haber amistad Dentro de la cámara de liberación Hugo, en ese nuestro productor Frankie Morales Que Hay movimiento Tras dos balinas Está llegando a la dinosina ¡Oh! ¡El momento de la verdad! Vamos a saber en breve ¿Quién será el anfitrión? El evento de la vitrina De los inmortales Wrestlemania Ha llegado ya No tenemos que esperar más El mundo entero Lo va a hacer Espérate Esto no es zapato de un hombre Tienes que ser una dama Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ladies and gentlemen, please welcome the host of WrestleMania 27. Gracias. 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 The Rock. The Rock has come back to Monday Night Raw. It's back to Monday Night Raw. It's back to Monday Night Raw. Which means, finally, the Rock has come back home. ¡A casa! ¡No, before the rockets enter that, before we electrify, before we turn this out tonight, for those of you who don't know, La Roca has many nicknames. The Great One, the most electrifying man in all of entertainment, the People's Champion. But I want to tell you something that's important to me right now. I need to take this moment and I need to tell you something and I need to tell you something that's Dwayne. It's been a long time since I've been back. Seven years to be exiled. He's been out of the state and he's been out of the state. Seven years to be exiled. Seven years to be exiled. But I want to take this moment in the middle of this ring to tell you why I'm back. It's not because of the money, it's not to promote a movie. I am back in the middle of this ring because of you. Bravo, bravo.